El mundo del fútbol Durante años el mundo del fútbol se ha escandalizado por algunos errores arbitrares que podían haberse evitado gracias a la tecnología moderna. Uno de los más graves y que más quejas ha suscitado ha sido el de los goles fantasmas. Son aquellos que superan la línea de gol pero que por el propio efecto de la pelota o por la rápida acción de los porteros sale hacia afuera engañando visualmente al árbitro que no lo da como válido al pensar que no ha entrado completamente. Ahora, tras años de investigaciones con distintos sistemas, la FIFA ha aceptado dos métodos de control de estos goles fantasmas. El ojo de halcón, similar al que se utiliza en los partidos de tenis y el Goal Rift. El ojo de halcón consiste en una serie de cámaras que reproducen la trayectoria del balón indicando si ha traspasado la línea por completo. El Goal Rift, sin embargo, se basa en una serie de chips colocados en el balón y un campo magnético creado en la portería. Si el balón pasa la línea, avisa directamente al colegiado. Ambos sistemas han sido los únicos que han pasado las estrictas especificaciones de la FIFA. Esta obliga a que la tecnología sea fiable al 100%, funcione de noche o en situaciones climatológicas adversas y que avise al árbitro en menos de un segundo. La nueva tecnología se utilizará por primera vez en el próximo mundialito de clubes de diciembre y sin duda revolucionará el mundo del fútbol haciéndolo más justo, al menos a la hora de evitar los goles fantasmas.